¡Emilio! ¡Vámonos! ¡Ya vámonos! ¡Perra! No te la cargues. Gracias por rifártela conmigo. ¿Qué le desea de ir a Huevo Balandra? No sé, es mi playa favorita. ¿Qué pasó? ¡Buenos días! Nos vas a tener que decir bien de dónde vienes, fíjate. No soy de aquí. ¿Qué chingados haces ahí? Por el bien del universo, el hombre y sus emociones primitivas deben desaparecer. Violeta está mal de la cabeza, no podemos dejarlo aquí. Parece que es la primera vez que ves un caballo. La primera vez que veo un caballo. ¿Te gusta? Dice que viene a destruir la tierra. Me gustaría que fuera un tipo normal. Ninguno es normal. Creo que a pesar de la capacidad destructiva de los hermanos, también tienen características extraordinarias. Extraordinarias. Muchas gracias. Y hacer un caballo. ¡Buenos días!